Bendito a tu nombre Santo, gloria a Dios, te glorifico Señor Jesús, bendito a Dios. Domingo Rogdan, acepta por esposa a María Ojeda, en el nombre de Jesús, promete amarle, respetarle, en la buena y en la mala, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. María Ojeda, acepta por esposa a Domingo Rogdan, promete amarle, respetarle, en los momentos difíciles, como en los momentos buenos, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Glorifico Señor, bendito sea Dios. Glorifico Señor Jesús, gloria a Dios. Glorifico Señor Jesús, gloria a Dios. Hermano, el anillo forma la alianza y un compromiso delante de Dios. Lo que ellos hicieron, hicieron delante de Dios, ¿no es cierto? En este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, Dios le declaro marido y mujer, que le puede besar en el nombre de Dios. ¡Bravo! ¡Bien!